Cuando veo a través del vallón Veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rastro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero que mi galar No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero que mi galar Cuando veo a través del humo Me voy volando Y tú eres mi guía Entre los mundos Nos haremos viejos Donde algún día Estaremos tranquilos Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero que mi galar No dejes que Nos coma el día de amor Que se trae tu calor Pero que mi galar No dejes que Nos coma el día de amor No dejes que No dejes que Que se trae tu calor No dejes que No dejes que Que se trae tu calor No dejes que Que se trae tu calor